Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 14. Hicimos el C, que era un ejemplo de cuando tenemos que encontrar un morfismo entre G y K, o sea, con dominio en G, un morfismo que vaya de G en K. Y si G es cíclico, que es lo que ocurrió en la parte C, el ejemplo que hicimos, como el caso U9, U9 es cíclico. Si G es cíclico, en caso de que exista el morfismo que estamos buscando, o que exista algún morfismo, tenemos una receta para construirlo, en el caso de que el grupo de salida sea cíclico. Que básicamente consiste en hallar un generador de grupo de salida, que sabemos que existe porque el grupo es cíclico, y asignarle a ese generador, definir el morfismo que le asigna a ese generador un elemento de K que cumple cierta propiedad. Pero bueno, no me voy a meter de nuevo en eso. Pero la cuestión es que si el grupo de salida es cíclico y queremos construir un morfismo, si existe algún morfismo, tenemos una receta para construirlo. Y bueno, esa misma receta la pueden aplicar en Z8, en la parte B, que Z8 es cíclico también, y Z7 también. Acá en el D ya no, porque U15 no es cíclico. Entonces, como U15 no es cíclico, no hay un elemento que genere a U15, y no podemos aplicar ese truco para construir el morfismo. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso este, en el caso de cómo poder construir un morfismo, en ese caso. Que no tenemos la receta, digamos. Pero antes veamos un ejemplo donde no existe un morfismo entre grupos, que va a ser la parte A. Acá vamos a ver que no existe un morfismo de G a K, siendo G Z7 con la suma y K el grupo de las permutaciones de seis elementos con la composición. Aún cuando el espacio de salida, que es G, Z7, es cíclico. Aún cuando el espacio de salida es cíclico, no siempre existe un morfismo. Si existe, tenemos la receta para construirlo, pero tenemos que asegurarnos que existe primero. Entonces, el A va a ser bastante sencillo. Vamos a usar una propiedad que tiene que cumplir sí o sí, o sea, necesariamente, una función para hacer un morfismo. Y la propiedad es una propiedad que seguramente la vieron en teórico, pero si no, hay ejercicios prácticos que piden probarla. Pero básicamente es esta propiedad, que vamos a usar esto como asumir que es cierto. Acá en el ejercicio 3 se les pide probarla, se puede probar. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si yo tengo un morfismo, acá le llaman phi, de un grupo G1 a un grupo G2, un morfismo de grupos, o sea, un homomorfismo de grupos, y G1 y G2 son finitos, y tengo un elemento de G1 cualquiera, cualquiera, elemento, entonces necesariamente el orden de ese elemento, de aplicarle el morfismo a ese elemento, o sea, phi de G, es un elemento de G2, ¿no? El orden de ese elemento de G2 tiene que dividir al máximo común divisor entre el orden de G1 y el orden de G2. Entonces, esta propiedad es bien importante, se usa bastante en la teoría, en el teórico, y la vamos a usar para probar que esto no puede haber un morfismo entre estas dos, ¿está? Entonces voy a escribir eso. Y está, es una propiedad que les puede servir, en general, para probar que no hay un morfismo, ¿no? Entonces, estamos en el ejercicio 14, parte A. Para hacer el platico 8. Entonces me pide, me pregunta si existe, sería así como, determinar si existe un morfismo, si existe una función f, que vaya de Z7 con la suma, o sea, de ese grupo, o sea, los enteros módulos 7 con la suma, de clase de equivalencia, en el grupo de las permutaciones S6, con la operación permutación, composición, tal que f sea morfismo, un homomorfismo. Cuando decimos morfismo de grupos o homomorfismo, estamos queriendo decir lo mismo. Determinidad si existe, y en caso de que exista, hallarlo, pero está. Lo primero que vamos a tener que hacer es determinar si existe, y vamos a ver que no existe. Entonces, vamos a tener esta propiedad, que vamos a usar, que dice que si f, una función de g1 y g2, con g1 y g2, grupos, g1 con cierta operación, g2, grupos de orden finito, grupos finitos, o sea, una cantidad finita de elementos, vamos a poner, sea f, una función, g1 y g2, entonces, si f es un morfismo, de grupos, entonces necesariamente, se cumple lo siguiente, se cumple que, el orden, de f, de un elemento cualquiera de g1, divide al máximo común divisor, entre g1, el orden de g1, o sea, la cantidad de elementos de g1, y la cantidad de elementos de g2, esto para todo g, en g1, esa es la propiedad, entonces veamos que, o sea, es una condición necesaria, no es suficiente, pero es una condición necesaria, para que f sea un morfismo, entonces veamos que, la función f que me dan, bueno, perdón, que los grupos, que me dan, son tales que, el único morfismo que puede existir, va a ser el morfismo trivial, o sea, acuérdense, ¿qué es el morfismo trivial? Decimos, que un morfismo, f, que va entre dos grupos, no voy a poner eso, que va entre dos grupos, es, el morfismo trivial, si, f, a cualquier elemento de g1, lo manda al neutro, de, de g2, o sea, el morfismo trivial, lo que hace es, manda todos los elementos, de g1, todos los g, de g1, hasta acá estamos en g1, los manda, esto es g2, que de repente, g2 tiene muchos elementos, o sea, más de uno, y acá está el neutro, o sea, obviamente tiene un neutro, porque, es un grupo, entonces, lo que dice es que, f manda, todos los, los elementos de, de g1, en el neutro, ¿está? Todos, ese es el morfismo trivial, ¿está? Bien, entonces, ese morfismo siempre existe, o sea, siempre, siempre que a mí me dan dos grupos, yo siempre puedo, definirme, la función, que, le asocia, el neutro, del grupo de llegada, para todo, para todo elemento, del, del grupo de salida, esto siempre, siempre lo puedo definir así, y siempre es un morfismo, ¿está? Digo, pero está, es un morfismo que no tiene mucha gracia, o sea, no me interesa realmente, porque está, es, por eso llamamos el morfismo trivial, porque, está, trivial es como que, no tienes, digo, es tan sencillo que, no me aporta nada, este, siempre es un morfismo, ¿está? Bien, o sea, que ese morfismo, esa posibilidad siempre existe, de definir un morfismo entre dos grupos, pero está, lo que queremos preguntarnos es, si existe un morfismo, que no sea el que siempre existe, el trivial, ¿está? Entonces, veamos que, que en este caso, si existe F, morfismo, ahí va, no trivial, eso es lo importante, porque, si existe morfismo, sí, siempre existe, el trivial siempre existe, bien, entonces, veamos si existe uno no trivial, entonces, lo que yo le digo es que no, que no va a existir, entonces, veamos que no se cumple esta propiedad, para algún elemento, ¿está? Entonces, Z7, veamos, G1 es Z7, ¿qué cantidad de elementos tiene Z7? Z7 son las clases de equivalencia, de módulo 7, o sea, los restos, las clases de equivalencia, asociadas a los restos, de dividir entre 7, y hay, este, 7 restos, exactamente, de dividir entre 7, hay cada uno, tiene una clase de equivalencia, o sea que, el grupo este, el orden del grupo, o sea, la cantidad de elementos, es 6, ¿está? Y después, el grupo de las permutaciones, bueno, no voy a escribir acá, pero, el grupo, en general, SN, el grupo de las permutaciones de N elementos, tiene N factorial elementos, entonces, en particular, S6, que es el grupo de llegada, tiene 6 factorial elementos, y, bueno, esto es 6, por 5, por 4, por 3, por 2, 6 por 5, 30, y, esto sería, 8 por 3, 24, ¿no? 240, 90, bueno, no, no importa cuánto de esto, lo que me interesa saber es si tiene, este, cuál es el máximo común divisor entre 6 y este elemento, ¿está? Entonces, digamos, una forma de verlo, ya que son números pequeños, y los tenemos casi factorizados, es factorizarlos, en factores primos, y, 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 si tenemos dos números factorizados, en sus factores primos, calcular el máximo común divisorio es bien sencillo, este, entonces, esto es, 2 por 3, ahí me quedo factorizado, y esto es, tengo que escribir, acá tengo un 2 por 3, o sea, que tengo un 2, acá tengo, o sea, que tengo 2 al cuadrado, 2 a la 3, 2 a la 4, por el 3 que tenía acá, o sea, esto lo usé, esto lo usé, acá ya lo usé, porque usé el 3 y el 2, acá tengo otro 3, y acá tengo un 5, entonces, el máximo común divisor de estos, digo, capaz que no precisaban hacer esto para darse cuenta cuál era el máximo común divisor, pero, ya que estamos, repasamos eso de cómo calcular el máximo común divisor, entre, este, cuando tenemos la, la factorización, en números primos, entonces, se acuerdan, lo que hacíamos era, el máximo común divisor, entre dos números que están factorizados, era, poner todas las bases, de los números, o sea, las bases que tienen, no necesariamente en común, o sea, cualquier base que aparezca en este, o en este, la coloco ahí, y en el exponente, le pongo el mínimo, de, entre el exponente de 2, en este número, y el exponente, de 2 en este número, o sea, el mínimo entre 1 y 4, es el exponente que le pongo a 2, ¿está? Entonces, eh, déjenme una cosa, ah, perdón, cometí un error acá, este, hay 7 restos, no, ya me estaba, digo, o sea, me iba a quedar que tenía, el máximo común divisor era, mayor a 1, y yo quiero que, quiero ver que el máximo común divisor es 1, y por eso no me, no, no existe el morfismo, no está mal, es 7, básicamente, ¿está? O sea, hay 7 restos, de 0 a 6, ¿está? Está, 7, ese ya está factorizado, entonces ahora sí, eh, lo que hacían era, ponían todas las bases, no importa si aparecen, eh, en una, pero no aparecen en otra, y después, este, para calcular el máximo común divisor, cada, base, la elevan al mínimo exponente entre, el que aparece acá, y el que aparece acá, acá aparece a la 0, si quieren lo pueden pensar así, 2 a la 0, o sea, la base 2 común aparece, la pueden poner como 2 a la 0, entonces el mínimo entre 0, el exponente 0 y 4 es 0, o sea, que este aparece como 2 a la 0, acá también aparece como 3 a la 0, y 5 a la 0, o sea, que el mínimo entre, entre 2 y, y el 0 es 0, el mínimo entre 1 y 0 es 0, y el mínimo entre, 7, entre 0 y 1 es 0, o sea que, el máximo común divisor de estos 2, me va a dar 1, porque, cualquier número elevado a 0 es 1, o sea que esto me dio 1, es una forma, de ver que el máximo común divisor entre estos 2, era 1, en realidad, fue como una excusa para repasar esto, para que no se lo olviden, pero capaz que era más fácil, directamente decir, esto es 7, y, acá no aparece el 7, no aparece, o sea, los divisores de 7, como es primo, son el 1 o el 7, entonces, si, el máximo común divisor, tiene que ser el divisor común, a 7 y a esto, pero acá, no hay ningún divisor común, no hay ningún divisor de 7, este, excepto el 1, entonces está, el máximo común divisor, entre ellos, puede ser el 1, solamente, cuestión que el máximo común divisor, entre el orden del grupo de salida, y el grupo de llegada, me dio 1, o sea, que son coprimos, son coprimos, bueno, y obviamente, este, el espacio de salida, el espacio de llegada, tiene orden finito, la cantidad de elementos que tienen, el finito, entonces, estamos en las, en las hipótesis de esta proposición, que me dice que, si yo tengo grupos de orden finito, y si F fuese un morfismo, entonces, el orden, de, la imagen por F, de cualquier elemento del grupo de salida, tiene que dividir, el máximo común divisor de estos dos, o sea, que entonces, por la proposición, por la proposición, el orden, si existe un morfismo, si existe, un morfismo, F, que vaya de Z7, en S6, tiene que cumplir, con la siguiente propiedad, o sea, que el orden de F de G, divida al máximo común divisor, o sea, divida a uno, ¿está? Esto fue lo que calculamos recién, o sea, el orden de F de G, tiene que dividir a uno, para todo G, de Z7, para todo elemento de Z7, y bueno, el orden siempre es mayor o igual que uno, no, siempre es mayor o igual que uno, de cualquier elemento, siempre es mayor o igual que uno, entonces, un número mayor o igual que uno, que divida al uno, solamente el uno, o sea que, esto, es lo mismo que decir que, el orden de F de G, tiene que ser uno, esa no es otra posibilidad, porque si divida al uno, tiene que ser el uno, y bueno, y esto, ahora interpretemos, ¿qué me dice esto? O sea, esto es una condición necesaria, ¿no? para hacer un morfismo, si F es un morfismo, tiene que cumplir esto, entonces veamos que esto implica, que el único morfismo posible, es el trivial, porque me está diciendo que, no importa donde yo mande, G por F, a cualquier elemento, que lo mande del grupo, de las preguntaciones, el orden de ese elemento, va a ser uno, y el único, elemento que tiene orden uno, en cualquier grupo, es el, el neutro, ¿está? O sea, el orden de un elemento, el orden de H, es uno, si, solo si, H es el neutro, del grupo en el que estén trabajando, ¿está? O sea, siempre, digamos, el único elemento, que el orden sea uno, quiere decir que H elevado a uno, me da el neutro, o sea, es lo mismo que decir que, o sea, es lo que puse acá, ¿no? El orden sea uno, es que, en particular, es que H elevado a uno, me da el neutro, y es lo mismo, es equivalente, porque es el menor valor, que puede haber, entre los, exponentes mayores, igual que uno, entonces, que el orden de algo, sea uno, es que ese elemento, ese algo, sea el neutro, o sea que, de acá saco, la única posibilidad, es que F de G, sea el neutro, de, de S6, que es el espacio llegada, para todo G, en Z7, ¿está? y esta no es otra, que la definición de, de morfismo trivial, o sea que, la única posibilidad, es que F, es el morfismo trivial, o sea, el único morfismo, que puede existir, entre estos dos grupos, es el morfismo trivial, o sea, el que manda todo, todos los elementos, de grupo de salida, que en este caso, es Z7, al neutro, del grupo de llegada, que es, este, la rotación de cero grados, no, perdón, el grupo de permutaciones, es la identidad, o sea, dejar todo como está, no permutar nada, ¿está? Entonces, eh, nada, eso, o sea, probamos que, el único, morfismo posible, es el morfismo trivial, ¿está?